Déjame un huequito en tu colchón Yo te daré mucho cariño y mucho amor Apostaré de nuevo por los dos De tanto, de tanto sufrí Me he vuelto malo, me he vuelto malo por ti De tanto, de tanto sufrí Me he vuelto malo, me he vuelto malo por ti Déjame un huequito en tu colchón Yo seré cariño y amor Déjame un huequito en tu colchón De tanto, de tanto sufrí Me he vuelto malo, me he vuelto malo por ti De tanto, de tanto sufrí Me he vuelto malo, me he vuelto malo por ti Déjame un huequito en tu colchón De tanto, de tanto sufrí No tiene un huequito en tu colchón De tanto, de tanto sufrí Me he vuelto malo uno Me he vuelto malo por ti Hablando malo ¿Vale tenamos vigilante mañana? ¡Vale tenamos! VeUS